Evitar la compra de pólvora ilegal y evitar que los niños manipulen materiales explosivos son parte de las recomendaciones que hacen las autoridades para prevenir accidentes con pólvora en este cierre y principio de año. Para los expertos, los padres de familia o los encargados tienen un papel importante. Ahí tiene que ver el aspecto familiar de la cabeza del padre, de la madre, del encargado, del adulto. Los niños, por su inocencia, ellos ven muy bonito, pero ellos no tienen la mentalidad de que vaya a ocurrir una desgracia al prender una bombeta, una bengala, etc. Entonces, pienso que el aspecto de la pólvora está más enfocado a la seguridad que deben de velar los padres por sus hijos. Para evitar el ingreso de pólvora ilegal, las autoridades vigilan de cerca los puntos fronterizos de la zona sur. Ya durante diciembre se dieron decomisos importantes de este tipo de materiales explosivos. En Panamá hemos detectado el ingreso de pólvora. Destacar tres puntos muy importantes. Uno, el peligro de sus transportes sin ninguna medida de seguridad, que a veces las hemos encontrado en autobuses, camiones que van a más personas y que si explotan pueden ocasionar la muerte o un grave peligro para todas las personas que van en ese momento en el transporte público. Dos, la misma persona que los está transportando puede estar arriesgando su vida, ingresando productos que no sabe su fabricación y si puede explotar en cualquier momento. Y tres, lo más lamentable es que esa pólvora puede ser utilizada por menores de edad. En manos de un niño es un peligro inminente. Por favor denuncien la venta ilegal de pólvora al 911 y destacar que el Ministerio de Seguridad Pública está anuente a recibir todo este tipo de denuncias con la finalidad de evitar que nuestros niños sufran accidentes este año El buen uso y recordar que la pólvora no es un juego, es otra de las recomendaciones que vale la pena tomar en cuenta para bajar el riesgo de quemaduras durante este 31 de diciembre y el primero de enero. Pero utilizarlo de una forma adecuada y de una buena manera para evitar un accidente, pero con las normas de seguridad y con la responsabilidad necesaria. La semana anterior se decomisaron en la zona sur 200.000 unidades de pólvora ilegal.